Muy buenas, el otro día estaba trasteando un poco con esta pluma china de hace muchos años que es una Washi 90, es una pluma que todavía no me he presentado en el canal pero que me parece que tiene muchas cosas curiosas y una de las que tiene más curiosa para mí es el dichoso alimentador de bonita hicimos ya un vídeo hace poco para ver cómo se podían, bueno, pues de alguna manera reconocer qué alimentadores eran de bonita y cuáles no pero claro, eso me llevó a su vez a una siguiente pregunta ¿por qué? ¿por qué los alimentadores tienen que ser de bonita? ¿y qué los hace en principio tan deseables para el aficionado? es verdad que al principio cuando estás empezando en este hobby te da un poco igual de lo que estén hechos los alimentadores de hecho, bueno, pues tampoco sabes muy bien de qué están hechos ni por qué son así bueno, te da un poco igual, es un tema menor, es un tema técnico, es un tema menor pero quizá cuando te vas metiendo, pues encuentras un momento no sé cuándo sucede que empiezas a interesarte por estas cosas oye, ¿y por qué eran de bonita? ¿y por qué dejaron de hacerse? ¿y por qué hay determinadas personas que dicen que los alimentadores de bonita son el sumum? bueno, no sé si el sumum, pero por lo menos son una, parece ser que clara mejora sobre los alimentadores de plástico y eso, pues es algo que lo empiezas a oír en muchos sitios y al final te preguntan, bueno, ¿esto es verdad? ¿no es verdad? ¿por qué eran de bonita? ¿por qué dejaron de hacerse? entonces nada, pues he hecho un pequeño vídeo espero que no se vaya mucho de duración en la que voy a intentar, pues precisamente explicar eso por qué los alimentadores eran de bonita y por qué dejaron de hacerse de bonita y una vez que ahora ya casi todos son de plástico de ABS, si no recuerdo mal pues si es mejor, si es peor o en qué nos ha influido a los aficionados bueno, pues empiezo por comentaros que incluso se ve aquí un poco la de bonita es un caucho natural vulcanizado vulcanizado es un proceso térmico que se produce con azufre y se utilizó como sustituto económico de la madera de ébano la madera de ébano se utilizaba, pues entiendo que en boquillas de los instrumentos de viento y empezó a hacerse de este material pues porque entiendo que era más económico era más fácil de conseguir aparte de los alimentadores también en estilográficas se empezó a utilizar en los cuerpos había plumas que eran de baquelita pero la mayoría eran de lo que llamaban de hard rubber o bonita este material se siguió utilizando para hacer los alimentadores pues prácticamente hasta mitad del siglo pasado y a partir de ahí empezaron a sustituirse por el plástico inyectado entonces si os parece vamos a ver rápidamente cuáles son las ventajas y cuáles son los inconvenientes porque la verdad que también son muchos el primero es que resiste bien a la tinta los alimentadores de bonita les podían meter tintas pues bastante ácidas como eran las de hace mucho tiempo y lo soportaban bien no todos los materiales podían soportar esa acidez de las tintas que había en aquel entonces en la primera mitad del siglo XX la segunda propiedad que tienen es la capilaridad esta capilaridad tiene mucho que ver con una con la superficie áspera si os fijáis aquí no sé si se ve bien lo que es el mecanizado de la ebonita hace que la superficie es esas micro rayas y demás hace que la superficie sea un poco áspera es lisa al tacto pero tiene una especie de micro rayaduras que la hacen que sea algo áspera es fruto del mecanizado con el que hay que hacerlo y eso favorece la capilaridad el plástico por el contrario pues tiene un acabado brillante bueno este alimentador está un poco sucio no lo he limpiado solamente lo he montado para que lo vierais este de plástico pero ya veis que es brillante el plástico se mete en un molde y es absolutamente brillante con lo cual corre peor la tinta por una superficie brillante que por una superficie mate o ciertamente rugosa como sería esta en el plástico la tinta haría gotas se agruparía en pequeñas gotitas en vez de discurrir entonces al final hay que darle un pequeño tratamiento para que esto no suceda adicionalmente un alimentador de bonita se humedece más rápido que uno de plástico y podría la pluma estar en disposición de escribir bueno pues antes vamos a enseñar otro alimentador de bonita para hablar de las siguientes propiedades mirad la porosidad la bonita es un material higroscópico este es otro este es otro alimentador esto es una hondián también es de bonita es un material higroscópico es un material que tiene un cierto grado de porosidad y que absorbe un poco de tinta eso hace y quizá para mí esa es la mayor de las ventajas que en plumines flexibles o en plumines de alta demanda acumula un montón de tinta no solamente en lo que son las aletas sino lo que es en sí en el propio cuerpo en la propia porosidad del material hace que acumule tinta y que sea que esté siempre disponible aun con altas demandas aun con altos cambios en la demanda como son los plumines caligráficos siempre está disponible la tinta o como desde luego mucho más que un alimentador de plástico que solamente la acumula en la superficie por eso quizá es una de las de las razones por las que son tan buscados porque los plumines caligráficos al final o lo vienen con alimentado de bonita o hay que poner uno en el mercado de mejoras o de personalización hay que poner uno de bonita para sacar todo el potencial de los plumines caligráficos por otra parte bueno pues como ya veis la propia la propia estructura de mecanizado que tiene hace que sea fácil de ajustar están hechos bueno pues como veis aquí con cortes con raspados y con lijados y poco más o sea todo lo que queramos hacer para modificar esto como pasar una cuchilla agrandar un poco los canales bueno pues se puede hacer con mucha facilidad porque es como está hecho originalmente y no tiene nada por dentro o sea aquí tiene un pequeño orificio pero para meter este tubo de respiración y ya está por dentro el alimentador no tiene nada toda la customización por así decirlo se podría hacer en esta parte de aquí y en principio está al alcance de muchas personas o desde luego mucho más que uno de plástico pero además uno de plástico si lo hiciéramos se podría quemar si lo hiciéramos con una herramienta eléctrica se podría quemar y desde luego se quedaría en rebabas se quedaría mucho más complicado que luego corriera la tinta libremente adicionalmente puede ser adaptado con calor cosa que en uno de plástico tampoco sucede mirad los plumines normalmente están están perfectamente bueno pues adaptados a lo que sería el alimentador pero en el caso de que eso no sucediera se puede por supuesto tocar el plumín pero es mucho más fácil tocar el alimentador se sumerge en agua caliente y sencillamente apretando con la mano se hace que se acople perfectamente una vez que se ha enfriado ya no cambia otra vez la forma y se queda como estaba esta adaptación con calor ya os digo es prácticamente imposible hacerlo con uno de plástico porque se deformaría otra cosa que tiene muy buena y fijaros en este caso estoy enseñando este todo el rato porque es que es un poco paradigmático de lo que es un alimentador de bonita fijaros que forma tan sencilla es una simple barra es un cilindro con lo cual los alimentadores de bonita son estándar la mayoría entonces si queremos quitar este plumín por ejemplo de esta washi que es un plumín pues muy normalito y le queremos poner un plumín un bock un yobo lo que nos dé la gana es absolutamente estándar los plumines de plástico pues luego este por ejemplo pues es bastante estándar pero ya veis aquí que tiene pues un pequeño pico bueno este es bastante estándar pero aún así tiene alguna modificación que hace que quizá no todos los plumines encajen perfectamente y ya os digo que este es de los más estándar que he visto y la última ventaja al menos para mí es un poco pues eso la percepción de autenticidad o de valor estamos si tenemos un plumín que está hecho luego lo veremos después que está hecho a mano que está hecho de forma tradicional como las plumas clásicas pues le vamos a dar valor un plumín de plástico en principio está inyectado se hacen millones en una hora y estos a lo mejor pues tardan pues no sé pues un ratito en hacerse por lo cual le otorgamos más valor pasaría lo mismo con el plumín de oro que aunque escriba muy parecido a los de chapa pues siempre se le da un poco más de valor o porque no a los relojes mecánicos podemos tener un reloj de cuarzo que es absolutamente exacto pero llevar en la pulsera un reloj que está latiendo que vemos el mecanismo funcionar pues yo creo que siempre le damos más valor vamos a ver ahora las desventajas que también tiene algunas mirad la primera es que no se puede moldear eso ¿qué pasa? no se puede moldear hay que hacerlos con un pues mecanizándolos básicamente con un torno hay que utilizar cuchillas hay que utilizar fresas hay que utilizar taladros eso únicamente posibilita estas formas tan simples que veis aquí por el contrario los de plástico bueno pues como ya hemos dicho tienen formas más intrincadas formas más complejas esas estas estos plumines perdón estos alimentadores de plástico como sería por ejemplo en el caso de esta de esta pilot pues fijaros que forma tan compleja tienen esto con un alimentador de bonita pues no sería no sería posible hacerlo luego es verdad también que los alimentadores de bonita este como es muy largo se permite aquí algo un poco de estética pero en general lo que acaban es como este en un corte y ya está un achaflanado para que no demos con el papel al escribir pero no tienen no tienen ninguna gracia estética no se les puede hacer nada porque todo el plumín en sí es funcional en los de plástico se puede hacer que la parte interna como sería este caso sea funcional y la parte externa sea estética aunque no es el caso de este tampoco este es este de la Jinhao 2019 es funcional hasta el final pero se podrían hacer de otra manera por ejemplo con todas las aletas interiores y que la parte externa fuera completamente lisa otro problema que tiene la de bonita es que es muy abrasiva eso hace que las herramientas de corte que se utilizan que son herramientas que están calibradas pues a décimas de milímetro se desgasten muy rápidamente además son poco homogéneos como el mecanizado se hace a mano la calidad puede variar mucho si os fijáis aquí no todas las no todas las hendiduras están hechas a la misma distancia unas son un poco más estrechas o unas están más pegadas otras están más separadas pero es que además como las herramientas duran poco las herramientas se desgastan mucho para trabajar estos plumines cosa que no pasa en una inyección de plástico estas herramientas hay que sustituirlas con mucha frecuencia con lo cual si el utillaje hay que sustituirlo y la mano de obra es imprescindible pues son caros de fabricar ese ser caro de fabricar hizo básicamente que se fueran un poco que quedaran un poco en desuso a mitad de los años 50 donde empezó a inyectarse el plástico además permiten bueno pues es un poco permiten poca variedad de diseños como veis básicamente todos van a ser estándar se podría hacer algo un poco más diferente pero en principio todos van a ser estándar son las dos caras la cara de la ventaja es que podemos cambiar el plumbing con mucha facilidad y el inconveniente es que todos los diseños van a ser pues así muy redondos y muy anodinos la segunda el segundo gran motivo por el que dejaron de hacerse estos alimentadores era que por dentro se podía hacer muy poco o sea todo lo que es el mecanizado está hecho por fuera y no se podían trabajar internamente los canales de tinta ¿por qué digo esto? pues porque esas formas simples hacían que la barra de bonita pudiera soportar diferencias de presión más o menos pequeñas pero ¿qué pasa a mitad de los años 50? pues que la aviación comercial tiene un boom tremendo y entonces ¿qué pasa? pues que estos alimentadores de bonita si tú les cambias mucho la presión hablo de carlingas por supuesto que no estén completamente presurizadas pues ¿qué es lo que pasa? pues que la variación de presión hacía pues que bien se saliera la tinta de golpe o bueno o que creara manchurrones la descompensación me refiero primeramente decrecía luego crecía con bastante con bastante fuerza al aproximarse el aterrizaje y las plumas pues eran un pequeño desastre ese fue el segundo motivo aparte de abaratar costes que hicieron que estos alimentadores quedaban en desuso otra desventaja que tienen es que se pueden decolorar voy a enseñar también estos otros porque este me parece no sé si es el de bonita o el otro estos son dos plumas que vienen en de bonita y en plástico este es el de bonita pueden decolorarse sobre todo cuando se oxidan por estar expuestos a la luz solar ahí también en algún sitio he leído bueno que si se dejan mojados durante mucho tiempo pero yo creo que eso no sucede porque de hecho están siempre mojados los alimentadores siempre están mojados en cambio si les pega la luz solar directamente pues se oxidan y se quedan blanquecinos se quedan feos y luego bueno pues es complicado que recuperen este color bonito también es verdad que la limpieza a veces es más complicada porque si absorben parte de la tinta pues para dejarlo completamente limpio pues hay que trabajárselo un poco más esta 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 última cualidad por así decirlo o desventaja se muestra también en la escasez de colores o sea los alimentadores o son un gris muy oscuro o negro porque depende un poco de la cantidad de azufre que tengan hay veces que están hechos en una especie de bueno pues en un en un tono rojizo pero poco más o sea desde luego nunca van a ser transparentes como como por ejemplo pasaría en esta en la pilot petit o sea un alimentador de plástico va a permitir que sea incluso transparente cosa que es imposible con la bonita y el último fallo que se me ocurre es la fragilidad o sea si os fijáis no es el caso de esta porque esta nueva pero en muchas plumas clásicas veis que o vintage como la llaman ahora veis que alguno de los de las aletas se ha partido eso pasa porque los alimentadores de plástico tienen cierta elasticidad tú los puedes mover un poquito y no se parten pero estos son bastante rígidos si les das un golpe o si tiras de la aleta pues lo más normal es que la apartas que de hecho es uno de los defectos más habituales cuando compras una pluma antigua que hay que fijarse muy bien en el alimentador porque puede tener las aletas partidas bueno este vídeo yo entiendo que tampoco es para una gran mayoría es quizá para gente que ya tiene este tipo de inquietudes y a lo mejor por no es de los mal vistos pero me apetecía mucho hacerlo son dudas que siempre he tenido y que ahora ya gracias a Dios pues con un poco más de experiencia voy aclarando y me parece que puede ser bonito también para otras personas pues eso conocer los pros los contras y el por qué al final estamos los aficionados muchas veces buscando o alegrándonos de encontrar una pluma o un alimentador de bonita pues nada más hasta aquí el vídeo espero que os haya gustado espero como siempre vuestros comentarios si encontráis alguna ventaja o algún inconveniente más a este tipo de alimentadores pues por favor ponerlo en comentarios y nada más dar las gracias a los miembros de la guarida a José a Cor a Antoni a Samy a Francisco si os queréis hacer amigos de la guarida ya sabéis vais a ver los vídeos siempre un poquito antes y también pues se cuenta con vosotros para ver qué plumas se pueden se pueden ver etcétera hay una cierta comunicación entre entre los amigos de la guarida y y el canal pues nada más hasta aquí el vídeo y nada espero que os haya gustado